En el año 2032, el Servicio Nacional de Salud Británico llegó a no tener dinero, nosotras enfermeras perdiéramos sus trabajos, y ahora venemos por los pieles de los cerdos gordos que arruinaron el NHS. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Servicio de Curación de Su Majestad, que alguna vez fue un faro de orgullo nacional, ahora estaba al borde de la bancarrota, y la existencia misma de mi trabajo y el de mis colegas estaba amenazada. Observé consternado como paciente tras paciente llegaban condolencias que podrían haberse prevenido o mejorado con mejores opciones de estilo de vida. Fue desgarrador ver las consecuencias de una vida poco saludable, no solo a nivel individual sino a escala masiva, poniendo a prueba los recursos y las finanzas del Servicio de Curación de Su Majestad. El peso de esta crisis pesaba mucho sobre mis hombros y sabía que había que hacer algo y rápido. No podía quedarme de brazos cruzados mientras el sistema de salud al que había dedicado mi vida se desmoronaba ante mis ojos. Una noche fatídica mientras yacía despierto en la cama, incapaz de sacar de mi mente los problemas crecientes y el flujo interminable de pacientes obesos y furiosos, me llegó la inspiración. Fue un momento de claridad, un momento eureka, como si una luz guía hubiera atravesado la oscuridad. ¿Qué pasaría si hubiera una manera de motivar a la gente de Gran Bretaña a tomar decisiones más saludables, convencerlos de participar en clases de fitness y recompensarlos por mejorar su bienestar general? Así nació la idea, la idea que se convertiría en BritFit. BritFit, un inteligente juego de palabras que fusiona a británico, y Fit, ofrecería un sistema de recompensa en moneda digital para fomentar una vida más saludable. Las personas podrían ganar puntos en moneda digital por asistir a clases de fitness, tomar mejores decisiones dietéticas y mejorar su salud general. Vi a BritFit como la solución a los problemas financieros de Her Majesty's Healing Service y el medio para salvarlo de un desastre inminente. Sabía que era hora de hacer de una vida más saludable una perspectiva atractiva para todos los británicos y estaba decidido a liderar el camino. Con el apoyo de mis compañeros enfermeros, me embarqué en un viaje para crear BritFit, transformando el panorama de la salud y el bienestar en Gran Bretaña. En 2032 BritFit cobró vida, lo que marcó el inicio de una misión monumental para mejorar las vidas de innumerables personas y rescatar a Her Majesty's Healing Service del borde del colapso financiero. Había sido agotador en el Hospital Queen Victoria de Bristol. Podía sentir el peso de la batalla en curso contra las crecientes tasas de obesidad en Gran Bretaña, y estaba pasando factura al servicio de curación de Su Majestad. Las exigencias de nuestros pacientes parecían insuperables, y se sentía como un ciclo interminable de tratamiento de enfermedades que podrían haberse prevenido. Como jefa de enfermería, no podía evitar preocuparme por el futuro del hospital y la seguridad de mi trabajo. Esa noche recibí un mensaje de mi querida amiga Zainab, que trabajaba como jefa de enfermería en el Hospital Queen Victoria de Birmingham. El mensaje de Zainab prometía algo nuevo, algo que podría cambiar la trayectoria de nuestro sistema de salud. Mencionó una idea que llamó BritFit. Me sentí intrigado y dudé por un momento antes de abrir el mensaje. Las palabras de Zainab tocaron una fibra sensible dentro de mí. Ella expresó las mismas frustraciones y preocupaciones con las que yo había estado lidiando. Su idea de utilizar recompensas en moneda digital para atraer a la población a participar en programas de acondicionamiento físico fue revolucionaria. No se trataba solo de estar más saludable, se trataba de salvar el servicio de curación de Su Majestad y cambiar las vidas de innumerables personas. Mientras leía su mensaje, sentí la emoción burbujeando dentro de mí. BritFit, un programa que podía cambiar las cosas, era exactamente lo que necesitábamos. Sabía que el servicio de curación de Su Majestad no podía continuar por el mismo camino. La idea de Zainab fue un rayo de esperanza, un faro de cambio. Fue el catalizador que estábamos esperando. Sin perder un momento más, cogí mi teléfono y llamé a Zainab. Discutimos su idea en detalle y no pude evitar compartir su entusiasmo. BritFit tenía el potencial de transformar nuestro sistema de salud y yo estaba totalmente de acuerdo. La perspectiva de trabajar juntos en este proyecto con mi querido amigo me llenó de un renovado sentido de propósito. Mientras hablábamos, me di cuenta de que no estábamos solos en nuestra determinación de marcar la diferencia. La batalla contra la obesidad y el NHS en dificultades nos había traído a este momento, y BritFit era la respuesta que estábamos buscando. Entonces, mientras estaba sentado en mi oficina del Hospital Queen Victoria en Bristol, sentí una sensación de esperanza y emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Zainab y yo estábamos en la misma página, listos para embarcarnos en un viaje que podría cambiar las vidas de tantas personas, y dar nueva vida a nuestro sistema de atención médica. El futuro era incierto, pero con BritFit teníamos la oportunidad de lograr un impacto significativo. Presento ante ustedes con una visión que cambiará el panorama de la atención médica en el Gran Bretaña. Estamos reunidos aquí para lanzar un programa revolucionario, BritFit. No es solo una iniciativa de acondicionamiento físico, es un movimiento que transformará vidas. Servicio de curación de Su Majestad se ha visto agobiado por los abrumadores efectos de la obesidad y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Es hora de adoptar una postura proactiva y es por eso que presentamos BritFit. Este programa se implementará en todos los hospitales Servicio de Curación de Su Majestad, con un centro BritFit en el lugar. Esto es lo que implica 16 clases de fitness al día, que comienzan cada 90 minutos y ofrecen una variedad de opciones para todos los niveles de fitness. Es hora de decir adiós al sedentarismo y abrazar el placer de la actividad física. Nuestros instructores dedicados lo guiarán en estas clases, asegurándose de que tenga la mejor experiencia. Pero eso no es todo. Para fomentar la participación, cada británico recibirá un dispositivo de seguimiento BritFit gratuito. Este dispositivo no solo le ayudará a realizar un seguimiento de su progreso físico, sino que también le ayudará a ganar BritPoints. Cuanto más participes en clases y actividades de BritFit, más BritPoints acumularás. Los BritPoints se pueden utilizar de diversas formas, pero una de las más interesantes es canjearlos por comidas saludables en nuestros patios de comidas iFIS, ahora disponibles en todos nuestros hospitales. Estamos adoptando un enfoque holístico de la atención sanitaria, desde el fitness hasta la nutrición. Creemos que BritFit es el camino a seguir para el servicio de curación de su majestad. No solo estamos tratando enfermedades, lo estamos impidiendo. Juntos abordaremos la epidemia de obesidad, reduciremos la carga de nuestro sistema de salud y transformaremos la salud y el bienestar de todos los británicos. Con BritFit, tenemos el poder de marcar la diferencia. Los invito a unirse a nosotros en este viaje hacia una Gran Bretaña más saludable y feliz. Emprendamos juntos esta transformación. Mis intrépidos guerreros del fitness. ¿Están listos para abrazar la intensidad del Sabbath Sweat y Sabbath? Es la clase más electrizante en BritFit Birmingham City Centre y estamos desatando el poder del heavy metal británico para forjar tu cuerpo en acero. Prepárate para rockear mientras rendimos homenaje al lugar de nacimiento del heavy metal con parodías originales de canciones clásicas del heavy metal británico. Te agacharás al son de Black Sabbath, te lanzarás al ritmo de Depp Purple y sentirás el ardor de Led Zeppelin. Esto no es solo un entrenamiento, es una aventura épica. Te llevaremos en un viaje a través de los siglos mientras sudas, luchas y conquistas. Imagínate una experiencia de fitness que parezca una tortura medieval, pero de la que saldrás sintiéndote como un verdadero guerrero. Nuestro entrenamiento Sabbath Sweat y Sabbath es nada menos que una revolución sonora, y sudarás al ritmo de ritmos implacables. Le prometemos que se sentirá orgulloso de haber soportado este emocionante viaje. Únase a nosotros todos los domingos a las 6 de la mañana para un entrenamiento que rinde homenaje a la historia del heavy metal británico mientras forja una persona más fuerte y resiliente. Vamos a avanzar juntos hacia una mejor salud. Ahoi Bristolianos. Aquí la capitana Demi B convocando a todos los marineros de tierra firme para que se unan a mí en la búsqueda de fitness más legendaria de los Siete Mares del Bukkaner Bootcamp en Britfit Bristol City Centre. Detalles de la clase, nombre campamento de entrenamiento Bukkaner, hora, 6 de la mañana todos los domingos, Britpoints, 1000 Descripción, embárcate en un viaje de fitness que te hará temblar. Izaremos el Yali Roger y zarparemos para el entrenamiento más intenso que Bristol haya visto jamás. No es sólo una clase, es un viaje al corazón de la vida del pirata. ¿Qué esperar? 1. Remar en el bote. Activa esos músculos como si estuvieras remando en tu barco a través de aguas traicioneras. 2. Caminar sobre la tabla. Pon a prueba tu equilibrio en la tabla, pero no temas, no terminarás en el casillero de Davy Jones. 3. Seas anticardio. Trabaja tu corazón con movimientos cardiovasculares inspirados en las melodías rítmicas del mar salado. 4. Parodías de piratas. Canta parodías de piratas inspiradas por artistas de Bristol mientras levantas cañones y blandes espadas. 5. Tierra Howe. Pose de victoria. Termina el viaje con una pose de victoria triunfante que te hará gritar Tierra Howe con orgullo. Arramigo esto será más que un ejercicio, es una celebración del espíritu marinero de Bristol. Entonces marca tus cartas y zarpa hacia Buchaner Botkamp, donde cada gota de sudor es una gota de oro pirata. Ahí. Ahí. Gracias por ver el video.